Hola, este es mi barrio Cuenta un programa en el que contamos las historias de ciudad De la mano de los medios y procesos de comunicación comunitaria de la ciudad de Medellín Hoy en el tutorial les enseñaremos como hacer la corrección de color a un video Les mostraremos la emisora 4 bits de la comuna 4 en Aranjuez Y en nuestro perfil tenemos como invitada a Ángela Garcés Una maestra dedicada a la comunicación para el desarrollo También veremos un fragmento del documental El cielo y la tierra Realizado por jóvenes entre los 12 y los 17 años encarretados con el cine Y presentaremos a una agrupación de rap que promueve la movilización social con un estilo propio Comenzamos entonces con el tutorial Mi nombre es Oscar Arango Yo soy editor de televisión y colorista de televisión Colorista de cine y televisión El día de hoy les voy a explicar de una manera concreta y sencilla Cómo hacer una corrección de color adecuada para el video que estén editando Cuando estás empezando a colorizar El primer proceso que haces es corrección de color primario Eso es muy importante Las primarias son procurar que la luz y la continuidad de la imagen sea una sola A eso le llamamos corrección primaria Lo primero que deben tener en cuenta es que la corrección de color tiene como intención Generar una continuidad O sea, que todos los planos, las tomas que ustedes están utilizando en la edición de su video Sean unas tomas que tienen una continuidad, una misma línea en cuanto al color y a la imagen La corrección de color lo que busca es que el blanco sea blanco y el negro sea negro Y para eso es muy importante utilizar unos instrumentos, así los llamamos nosotros Que son específicamente medidores de señal Que lo que hacen es mostrarnos cómo se está comportando la señal de video En el punto en el que está parado el playhead del software Aparte de controlar el nivel en el que están esas tres señales Las altas, las medias y las bajas El Trio Way también me permite controlar el Hue ¿Qué es el Hue? El Hue es como darle vuelta al círculo cromático Entonces, si yo muevo el Hue de mi camisa Y lo muevo 180 grados Voy a tener al frente el color correspondiente en el círculo cromático Lo que me permiten esas bolitas, en pocas palabras, es modificar la temperatura y el color en sí Lo que pretende la corrección de color secundaria es enfocarse en ciertos aspectos de la imagen Por ejemplo, yo estoy grabando con mi camiseta azul de nuevo el ejemplo Pero mi productor o el cliente quiere que mi camiseta sea roja Eso se puede lograr con una corrección de color secundaria La corrección de color es el primer paso Para un segundo paso que es mucho más importante y, digámoslo así, más trascendental en el audiovisual Que es el grading Lo que pretende es, desde el color y desde la imagen, darle una intención narrativa al audiovisual Desde la luz, desde la temperatura de color y todos estos componentes de la imagen Pues transmita cierta intención Ah, nostalgia, alegría, calidez Espero que les haya servido muchísimo y que se apasionen hartísimo por la corrección de color 4Bits es una emisora digital creada en el programa de participación local Y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín En ello, los 14 barrios de la Comuna Número 4 de Naranjuez Tienen un espacio para conocer qué sucede en este sector 4Bit Radio 4Bit Radio nace ante la necesidad de un medio que pudiera estar informando constantemente a la comunidad De lo que pasa al interior de la comuna, de lo que pasa en el barrio Actualmente en la comuna existe el periódico Pero necesitamos un medio que pudiera la gente poder encontrar de una forma más fácil, más práctica Y que le estuviera informando más periódicamente ese tipo de cosas Que muchas veces la gente pasaba por alto porque no se informaban Entonces, desde ahí nace la idea de crear la emisora digital de la comuna 4 Ante la necesidad de llevar la información a los habitantes de la jueza Tenemos un equipo de trabajo Del equipo de trabajo nosotros nos reunimos Tocamos temas que creemos que podamos implementar en la programación También tenemos comités de contenidos Que es donde invitamos a la comunidad a que se reúnan con nosotros Para que nos cuenten un poco de esas necesidades O de esos temas que ellos consideran Que nosotros debamos tratar en los diferentes programas de la emisora 4Bit Radio en este momento Ha logrado posicionarse de la siguiente manera Estamos trabajando en el desarrollo de una página web En la cual ya la gente puede ingresar Está hecha en un código que le permite a la gente tranquilamente desde su celular Sin importar el sistema operativo que tenga Poder escuchar la emisora fácilmente Mientras navegan otros aplicativos móviles Y también logramos a través de presupuesto participativo El poder crear aplicación para dispositivos móviles Donde la gente pueda escuchar la emisora Teniendo en cuenta los sistemas operativos Android y iOS Que son como los que más prevalecen en cuanto a dispositivos móviles Y eso es una ventaja muy grande Porque le permite a la gente poder tener ese contacto directo No solamente desde mi casa, en mi computador Sino que puedo sacar mi celular Y desde donde yo esté poder escuchar la emisora con mayor facilidad No se puede negar que ser un medio comunitario es realmente difícil Ya que un medio comunitario como tal Pues tiene que tratar en lo posible de poder autosostenerse Y estamos en esa gestión De poder empezar a hacer alianzas Para que el medio como tal No sea simplemente un medio que exista cierta cantidad de tiempo Y después simplemente por no poder sostenerse Haya que cerrar Entre las metas que nosotros tenemos Más allá y que es importante obviamente que el medio sea sostenible Pues nuestro público objetivo como tal es la común O sea, en cuanto a proyección del medio De poder nosotros No depender siempre del presupuesto participativo Entre esas metas y objetivos que está Es también que la gente logre identificarnos Y la gente logre participar Se identifique con el medio Y sienta la necesidad De que la emisora como tal exista Vamos a un pequeño corte Y cuando regresemos Les contaremos quién es Ángela Garcés Y por qué su nombre es reconocido Por varios procesos de comunicación comunitaria Ángela Garcés es historiadora Doctora en comunicación Investigadora Es apasionada por la comunicación Y la participación política juvenil Ella es de esas maestras Que motivan a sus estudiantes Para que salgan a las calles de la ciudad Y apliquen sus conocimientos Soy Ángela Garcés Montoya Soy docente de la Facultad de Comunicación De la Universidad de Medellín Acompaño principalmente las materias De antropología cultural Y métodos de investigación Y hace buen rato Trabajo con investigación En juventudes y medios comunitarios Mi vida académica ha sido un laberinto Pero eso no me frustra Me gusta porque antes la perspectiva es muy amplia Y eso me ha hecho de alguna manera feliz Y el otro reconocimiento que tengo que me da mucha calma en la vida Es que puedo habitar esta ciudad más tranquila Sintiendo pues todo el peso y conflicto que tiene la ciudad Pero me muevo en ella de manera como a ver Es decir, no tengo el miedo incorporado para caminar por la ciudad Y la puedo caminar de día y de noche Pero es gracias a la gente que conozco Y la manera en que la habito Entonces yo pienso que cuando tenemos un miedo incorporado Es porque ha crecido tanto el aislamiento y el encierro Que ya definitivamente la ciudad sí, no Y es imposible vivirla Mi nombre es Libarra Andrés Agudelo Yo hago parte de la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna Digamos un escenario al que llega la profesora Ángela Garcés Hace más o menos 4 o 5 años Mediante un proyecto que estábamos iniciando Y digamos un acompañamiento que realiza una practicante de doctorado De una universidad de Estados Unidos Es así como conocemos a Ángela Y a partir de ese momento existe como una necesidad constante De confabular por el asunto de la comunicación comunitaria Ángela venía de un ejercicio muy académico Pero con muchísimas preguntas por la comunicación para la movilización Y el cambio social en el territorio Y encuentra en ciudad como una posibilidad de articular acciones Ángela se convierte entonces a través también de otros proyectos Que se materializan como diálogo de saberes en comunicación Y acompañado pues de la profesora Gladys En una posibilidad de establecer diálogos De tejer puentes entre academia Y proyectos de comunicación barrial y territorial Esta investigación sí nos mostró un gran abismo Pareciera que estamos formando comunicadores Para la gran industria de la comunicación Que de todos modos está ahí Industrias culturales, la publicidad, los grandes eventos Están ahí y existen Y la falacia que aparece en la academia Es como si ese fuera realmente el perfil del comunicador oficial Y el otro solo existe en los barrios Solo existe en los barrios y esto es muy triste Porque entonces Con qué realidad están trabajando los estudiantes Con qué posibilidades de potenciar el medio Sobre todo con sentido político Sentido afectivo propio Vacío Pues allí esos entornos de medios comunitarios Son claves para sensibilizar a los estudiantes Y hacerles sentir que hay diversas formas de comunicación Y que estas de los grandes medios Son apenas una perspectiva Dentro de otras que son bien creativas e innovadoras En nuestros entornos cercanos Ángela parece un diccionario En razón de que tiene siempre los datos a la mano Para lo que alguien requiere y necesita Entonces es una mujer que es capaz de tejer vínculos Y de solidarizarse con quien lo requiere Esas serían básicamente como las características Que yo resalto de Ángela Ángela tiene un don para apuntar a la gente Y una sencillez absolutamente digamos abrumadora para eso Era necesario como abrir unas perspectivas divergentes y diferentes de la comunicación Que nos permitieran reconocer que hay en los barrios Que hay con sentido comunitario En territorios que definitivamente no tienen los espacios de los grandes medios Y allí un puente muy claro Era los jóvenes, la apropiación de medios Y todo lo que significa el reconocimiento del territorio Y la valoración de la vida cotidiana en los barrios Acercarnos a medios comunitarios También ha sido que como un gran esfuerzo Para que los estudiantes dejan un puente Con esos entornos que no conocerían Si la investigación y las materias que acompaño Lo hicieran, lo intencionaran Porque de todos modos Como algunos de los sentires más profundos que tenemos en el aula Es que estamos en clases que están dando teoría Que están cifrados en el tablero Que se quedan haciendo reflexiones de lo que hay allí En el aula y el entorno desaparece Los conflictos cercanos desaparecen Lo que es la historia también local desaparece Entonces esas falencias que hay en el aula Definitivamente las potencian los medios comunitarios Un grupo de jóvenes irreverentes de la Comuna 13 San Javier Con formas de pensar y estilos de vida diferente Se encuentran para formar una agrupación de rap Que busca movilizar a los jóvenes en torno a la participación social Ellos son Conexión Irreverente Mi nombre completo es Michael Andrey Mi rol en el grupo Yo creo que soy un poco más partidario del tema social como tal También soy cantautor y compositor de algunas de las canciones que se dan en el trabajo musical Mi seudónimo es Ney Caído Yo soy Steven Ríos Me dicen flipper Me reconocen en el mundo artístico como FL Me destaco en el grupo Conexión Irreverente como productor musical Beatmaker Y digamos lo así sonidista Algunos amigos de varios procesos sociales de acá de la ciudad Decidimos conformar una agrupación de rap Pues obviamente yo no me movía mucho como en este cuento Sino en las raíces del rock and roll Pero encuentro que en este proceso o en esta apuesta cultural Hay unas raíces también muy marcadas desde el rock and roll Y decido o decidimos conformar Conexión Irreverente Y allí estamos ya desde el 2015 El nombre nace desde la propia particularidad que hay en cada individuo Del juntar todas esas diferencias y hacerlas y darles un foco productivo Un foco que sirve para los demás Conexión Irreverente es un grupo de hip hop Nos volvemos comunicación comunitaria Desde el contenido y el mensaje que hay implícito en las letras En las composiciones La idea es que somos lo que somos en persona En lo que hablamos En el compartir en nuestras acciones Pero también lo somos en el material, en el arte En lo que estamos compartiendo Cuando uno conoce personas como estas Uno se llena de sueños De unas ideas súper locas y súper rayadas De ese gusto hacia otros géneros musicales inclusive Porque por ejemplo uno viene con unas ideas de música Muy de la calle y muy de otras cosas Y terminar haciendo por ejemplo una salsa Algo pacífico es algo súper loco Pero súper interesante Esta es conexión irreverente Esta es conexión irreverente Estas son nuestras raíces La comuna 13, comuna 60 Territorios de Medellín El trabajo con los muchachos ha sido muy satisfactorio Porque pues ellos responden a pesar de sus dinámicas Cada uno maneja dinámicas distintas Pero ha sido muy agradable porque son personas realmente comprometidas A pesar de su corta de edad No queremos llegar siempre a las mismas esferas No queremos entregar el mensaje siempre a las mismas personas Si a mí por ser social me escuchan 10 personas Yo no quiero quedarme en esas 10 personas Es necesario que mucha más gente sea partidaria de esta acción Y que si encuentra amor Si encuentra esa compatibilidad con ello Se nos una Y nosotros tenemos las puertas abiertas A todo lo que tenga que ver en el trabajar en conjunto En trabajar en sociedad No se muevan Enseguida regresamos con el documental El cielo y la tierra Para esta sección traemos un fragmento del documental El cielo y la tierra Realizado por jóvenes entre los 12 y los 17 años Gumosos con el cine Ellos hicieron de sus historias propias un corto Mi nombre es Michelle Amos Betancourt Soy cofundadora y guionista de Mudra Films Una productora cinematográfica independiente ubicada en Medellín Dentro de los procesos que realizamos Tenemos un taller de formación cinematográfica Para jóvenes entre los 12 y los 17 años Llamado A Roda a la Primavera En el cual desde la experiencia de creación de su propio cortometraje Ellos aprenden los diferentes roles de una producción audiovisual El año pasado ellos crearon un proyecto llamado Cielo y la Tierra El cual habla sobre el duelo que vive una joven de 16 años Tras la pérdida de su padre Los invitamos a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!